Hola a todos, estamos en Kumamoto, en Japón y estamos el día del festival de Hanabi, le llaman estamos cerca, en los alrededores del castillo de Kumamoto que como veis es precioso, lo habéis visto en algún vídeo anterior y estamos yendo con un montón de gente hacia el festival del Hanabi no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar ya sabemos que hay fuegos artificiales y debe haber una otra cosita pero bueno, hemos visto un montón de gente yendo hacia allí y vamos hacia, a ver lo que es es una pena porque no nos ha coincidido bien y mañana salimos de Kumamoto estamos muy poco tiempo en Kumamoto y mañana hay una especie de carnaval una especie de cabalgata que nos perdemos pero bueno, vamos a ver, es el castillo que es que es precioso, pero bueno o sea que así vamos con la gente con mucha japonesa en Yukata para celebrar la fiesta y con el castillo impresionante es una de las torretas laterales de Kumamoto o sea que no sabemos lo que vamos a ver, ya digo vamos a ver cómo se presenta este que vemos pero bueno, muy emocionados por eso precisamente porque estamos en un sitio que no sabemos lo que vamos a encontrar pero tiene una pinta estupenda muchísima gente ahí al fondo veis algo que no sé lo que es, ya digo pero es como una feria y ya digo, luego ahí en un par de los hay fuegos artificiales lo que pasa es que los fuegos artificiales se ven bastante mal en los vídeos o sea que no creo que los grabe pero bueno, a ver qué vemos por aquí si vemos algo interesante o no como he dicho en los vídeos anteriores Kumamoto nos ha sorprendido muchísimo y nos ha gustado mucho la ciudad o sea que a ver ahí hay mucha gente mucha gente hay otra cosa buena de Kumamoto es que hay poquísimos poquísimos turistas algunos ya hemos visto pero bastante pocos comparados sobre todo con otros sitios donde está plagado en Kioto en el hotel o en el ryokan donde estábamos había prácticamente todo extranjeros este árbol más bonito ya digo, en Kioto había prácticamente más extranjeros que locales el hotel donde estábamos está plagado de extranjeros sobre todo mucho español y aquí pues apenas encontramos alguno y aquí estamos ya digo, no sé lo que vamos a ver pero parece un festival sí, están buscando sitio para el fuego artificial, ¿no? pero bueno, los dejo a ver aquí mucha gente joven como veis mucha gente joven vestida de yukata el vestido tradicional de verano el kimono es el de invierno y... es muy curioso pero algo más parece un festival o algo, ¿no? bueno, si descubrimos pues ya os contaremos igual pasamos por aquí sin ver nada y entonces, bueno, pues hasta el siguiente vídeo pero... pero bueno muy curioso como podéis ver y ya digo, lo mejor de venir a Japón es que... te sorprende te sorprende todo el rato ves cosas nuevas ves cosas distintas todo el rato y... maravillosa la experiencia yo soy Eduardo esto es unblog.com y hasta el siguiente vídeo desde Kumamoto o desde Hiroshima que es donde vamos a estar mañana o sea que con paciencia y a ver el siguiente vídeo hasta luego